Somos macheteros, estamos dispuestos a luchar por la victoria de nuestro pueblo y la victoria de nuestro pueblo, del futuro de nuestra patria. Con un pueblo profundamente colonizado, psicológicamente dependiente, que no ha desarrollado la capacidad de la autosuficiencia, los macheteros actuando, demostrándole al pueblo que tiene la capacidad revolucionaria de luchar y conquistar y vencer, demostrándole al pueblo que hay valor y que hay razón. Un luchador de muchos años por la independencia de Puerto Rico, Filiberto, Filiberto Ojeda, fue masacrado cobardemente por un grupo de comandos del FBI. ¡Que viva Puerto Rico libre y hasta la victoria siempre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!